Hola a todos, sean siempre bienvenidos. Este es su espacio, El Buen Lector, donde encontrarás el resumen de buenos libros y también encontrarás excelentes historias. Esperamos que este audio y esta información les sea de gran ayuda. Deja volar tu imaginación mientras escuchas este audio resumen. Vamos a inicio a este fascinante libro Caballo de Troya 7, Nahum, escrito por JJ Benítez. Nahum, la ciudad de Jesús. A través de este audio resumen hay una verdad que descubrir. La trama no es aconsejable. Quizá no creas lo que escuchas en este audio resumen, pero no olvides que la verdad supera siempre a la ficción. Tus certezas religiosas saltarán por los aires. Te presentamos este segundo audio resumen como información. En ti está la libre decisión de creer o no creer. Sin más, a lo que vinimos. ¿Esperanza? preguntó Eliseo sin comprender. Esta y la niña aparecieron justo en ese momento. El maestro se apresuró a ayudarla. Tomó al niño. Al parecer, por los aromas, estaba recién bañado. Jesús se sentó junto a Eliseo y Jasón. Nada dijo. Acariciaba al pequeño. El niño abrió los ojos y sonrió. El maestro lo colmó de besos. Aquellos besos eran sonoros, acompañados de múltiples arrumacos. Era un dios sosteniendo la vida. El bebé hizo presa de las barbas del maestro y jugaba con ellas. Llegó la madre del bebé con la comida del pequeño y el mismo maestro le dio de comer al niño. Finalizada la comida, se durmió en los brazos del maestro. A eso, de las cuatro de la tarde, llegó Santiago, el hermano del maestro. Se acercó a Jesús, lo abrazó y lo besó lleno de alegría. Jesús presentó a Eliseo y Jasón como sus compañeros, amigos. Se escuchó una fuerte discusión entre Santiago y su esposa. El maestro pelaba unas manzanas y nada decía. Los labios de la señora temblaron. Su rostro palideció y le gritó a Jesús. ¿Es que nunca cambiarás? Eso, querida mamá María, está en las manos del padre. Y la señora le respondió. Él sabe que la sola pronunciación del nombre del santo es una blasfemia. El maestro se sentó en la estera y recorría los círculos. La señora contrariada golpeaba con violencia la cúrcuma. Jesús tomó el saco del viaje. Todos pensaron que se iría, pero de allí sacó una cajita de madera. El maestro había llevado obsequios para su familia. La señora, cuando recibió el suyo, aún estaba tensa, pero la venció la curiosidad. Ella amaba profundamente a Jesús. El maestro le había entregado un huevo de avestruz vaciado. Los artesanos de Cartago le habían puesto un cuello de bronce. Los regalos fueron una bendición, desterraron el mal humor. Pero María, la de las palomas, tenía una tristeza. Era muy diferente a la que Hasson conocía en el año 30. La del año 30 era ostinada, sí, pero tenía optimismo. En cambio, la de ahora se veía abatida. Le decían al maestro cosas sobre su ausencia. Él respondía que era parte de su misión. Aprovechaba y estudiaba a los hombres. La señora proclamó con sarcasmo, abandona a su familia por casi cuatro años. ¡Cuántos años sin noticias! Hasson comprendió el reproche y recordó que el maestro, cuando tenía doce años, olvidó a sus padres terrenales y permaneció tres días frecuentando los patios del templo. El susto de María y de José fue de infarto. Toda esa decepción de la señora estaba en que su sueño, sus deseos, se habían desmoronado. Jesús era el niño de la promesa, el libertador. Esta era la idea de la señora que iluminó en gran parte su vida. Pero su sueño se desmoronaba. A los siete años, Jesús buscaba mucho la soledad en la cima del nevi. Nevi en arameo significa profeta. A los trece, se negó a comer el cordero pascual. Aquella carnicería en el templo no guardaba relación con su padre. A los catorce, cuando murió José, él se distanció de su madre. Los pensamientos de Jesús sobre Dios torturaban a la señora. Jesús, a los ojos de su familia, se convirtió en un descarado y un necio. A los diecisiete años, no aceptó la invitación de los extremistas que habían visitado la aldea de Nazaret. Él no formaría parte de los celotas. La señora lo tomó como un deshonor. Ella veía naufragar su proyecto. A partir de allí, todo fue de mal en peor. La señora no comprendía, y Jesús inteligentemente escogió el silencio. No había llegado su hora. —¿Y hallaste al padre en las nieves del Hermón? —preguntó Ruth. —No, querida Ruth, el padre no está ahí afuera. Está en nuestro interior. Al Hermón fui para recuperar lo que es mío. —Pero —dijo Santiago—, ¿qué has perdido? Que yo sepa, nunca estuviste en ese lugar. Cuando llegue mi hora, lo sabréis. Y la oscuridad cayó. El maestro dijo, por ahora descansad. El padre tiene planes a los que por ahora no tenéis acceso. Confiad. Hazón y Eliseo fueron llevados al lugar donde descansarían. Desde allí ellos ajustaron los crótalos y confirmaron el buen estado de la nave. Decidieron también que en adelante se irían de ahí. Si fuera posible, buscarían otro alojamiento. Eliseo no podía dormir. Algo lo tenía pensativo. Hazón había alzado los ojos en la negrura del firmamento. Afirmativo —tradujo Hazón—, la esperanza acaba de despertar. Del 19 al 22 de septiembre. Al otro día partieron de Nahún, a la nave. Revisarían el estado de los sistemas. Su estancia sería mínima. La primer contraseña era BASE-MADRE-3. Eso les permitía ingresar. Hazón se preguntaba qué sería de ellos si olvidaban la contraseña. Recordó las palabras del maestro. Confía. Si tienes esperanza, lo tienes todo. Ellos revisaron todos los sistemas en la nave. Querían estar tranquilos. Ahora se preparaban. Regresaran aún. Hazón llevaría los crótalos en un empaque colgado a su cuello. Parecía como un amuleto. En esos momentos todo dentro de la máquina fue un manicomio. Los sistemas estaban alterados. Algo pasaba. Eso duró un minuto. Después, con el tiempo, ellos se dieron cuenta de lo que había pasado. La tensión era tal que aplazaron el descenso a Nahún. Pensaron en regresar a Masada, su verdadero ahora. Decidieron que si volvía a suceder, lo harían. Proyectos, vida, ilusiones, todo se les desvanecía. Pensaron que no volverían a Nahún. Al día siguiente regresarían. Alguien lo tenía y lo tiene todo calculado hasta en el último detalle. 23 de septiembre, domingo. Hazón grabó las siglas de la clave. Base Madre 3, BM3, en el tronco de un manzano. Si se repetía la avería. Adiós, caballo de Troya. Lo dijo el maestro. El pobre mortal no ofende a Dios, aunque lo pretenda. Al entrar en la arteria principal del pueblo, quizá eran las ocho de la mañana. Las gentes del lugar ya estaban afanados en sus quehaceres. Los vendedores con sus voces ofrecían sus cosas a los transeúntes. Hazón reconoció la taberna en la que en el pasado había entrado con Jonás. Allí preguntaron por una posada. Hazón revisó las cervezas de una de las mesas. Las olfateó. Era cerveza y orina. La persona que atendía se llamaba Nabú. Allí en la taberna habían dos individuos borrachos. Uno de aquellos era un supuesto cambista que encontraron justo cuando iban a entrar a la casa de Jesús. Eliseo le arrancó la bolsa que tenía en el cuello. Era la bolsa de Ule. Aquel supuesto borracho no estaba tan borracho y empezó a gritar. Nabú tomó un machete y amenazó a Eliseo. Hazón activó la vara de Moisés, pero se interpuso el supuesto borracho y el rayo le cayó a éste en la espalda. Ese fue un tiro fallido. El tiro debe ser en la cabeza. Hazón activó de nuevo la vara y el láser derribó a Nabú. Y al supuesto borracho. Eliseo tomó la bolsa. Faltaban algunas monedas. Salieron pronto de la taberna. Nadie afuera se dio cuenta de lo que allí pasó. Fueron a la casa de las flores. Esta les dijo que Jesús no estaba en la casa. Se había marchado. Escucharon unos lamentos. Era la señora. Tenían que averiguar dónde estaba el maestro. Las mujeres lo vieron partir con las luces del alba aquel domingo 23 de septiembre. Colgó el saco del viaje en su hombro y se fue. Jesús le había dicho a su madre. Quería estar solo con su padre en la ciudad santa. Aquella madre cayó en profunda tristeza. Según cálculos de Hazón, el maestro le llevaba tres horas y quería averiguar cuál era el motivo de su viaje. Al caminar hacia la salida, Eliseo se detuvo. Miró hacia atrás. Estaba Ruth. Las miradas de Hazón y Ruth se reunieron. Fueron segundos. ¿Cómo describir aquella mirada con exactitud? Aquellos ojos llamaban a Hazón en el más clamoroso de los silencios. Aquel sentimiento trepó hasta lo más alto de los cielos. Eliseo alzó la mano despidiéndose. Ella respondía sin dejar de mirar a Hazón, aunque Hazón después se preguntaba. ¿Ella a cuál de los dos había saludado? El destino lo sabía. Al estar en la calle debieron huir a embarcarse en el muelle. Dos tipos los perseguían. Le pagaron a uno de los barcos y este dijo a sus marineros, ¡rumbo a la luna! Navegaron por tres horas acompañados por una melodía que un chico tocaba con su flauta. Nadie los perseguiría debido a la superstición. El barco era un transporte de difuntos llamado muerte. Todos lo evitaban. Cuando saltaron a tierra, nadie se atrevió a salirles al paso. Ellos lo único que querían eran menos problemas y abandonaron aquella metrópoli de 40.000 habitantes. Avanzarían rápido. Quizá como el maestro lo hace, a grandes zancadas. Vieron un letrero que estaba en unas piedras. Omega es el principio. Animados se pusieron rumbo a Jerusalén. De momento no había señales del maestro. En el camino había tropas auxiliares. Hazón ya se había enfrentado a dos de ellos. Era mejor evitarlos. Al frente había tres jóvenes en sus camellos. Al momento de la requisa, uno de los jóvenes atacó al publicano y salieron huyendo en los camellos. Los soldados les dieron alcance y los asesinaron. Debido a eso, no hubo pago de impuestos. Ese descontrol los favoreció. No perderían tiempo. Solo tenían una hora y media de luz. Apretaron el paso. Iban dejando atrás a varias poblaciones. Pasaban por el Jordán. Se hacía una tradición. Se daba una flor en el día de la expiación. Así se demostraba perdón. Quien la obsequiaba quedaba redimido. Se vendían muchísimas flores. Buscaron un refugio en Yardena. Allí se dedicaban al cultivo de las flores. Consiguieron un hotel, pero este era muy caótico. La cama era el suelo. Si querían esteras, tenían que pagar esto aparte. Pasarían la noche allí, aunque al aire libre. Escucharon que discutían algunos pastores y pusieron cuidado a lo que decían. Hablaban algo así como de un Elías o un enviado de Dios. Hazón debía averiguar de qué era ese tema. Fue el posadero quien, a cambio de unas monedas, dijo su nombre, Jehoanán. 24 de septiembre. Jehoanán. Ese nombre los dejó confusos. No sabían qué hacer. El personaje los atraía, pero muy pocos sabían de él. La prioridad era el maestro, pero como si aún no lo encontraban, harían un alto en el camino y una primera investigación en torno a Jehoanán. El maestro, si iba a Jerusalén, lo más probable es que vaya a la casa de su amigo Lázaro. Allí lo encontrarían. Al amanecer, más que partir, huyeron de Yartenia. Caminaban a buen ritmo. El último encuentro de Jesús con Juan el Bautista fue hace 13 años, cuando el maestro tenía 18 años. Jesús no se consideraba un libertador político, tal y como lo planteaba la madre. Esa fue la continua fuente de conflictos. Ahora y media de su recorrido llegaron a un cruce de caminos y penetraron en otro sector difícil de olvidar. En la distancia lo vieron. Era él. Pero al llegar se dieron cuenta que no era el maestro. Era alto como Jesús, su cabello acastañado. Una señal en la frente lo hacía inconfundible. Conocieron a Belsa, quien dijo ser nativo de Susa. Hablaba varios idiomas. Era un buen conocedor del Valle del Jordán. Él dijo que le había llamado la atención el bautismo de Jehoanán. Él creía y seguía al dios Mitra. En él confiaba. La mentira le repugnaba. Los romanos consideraron esa religión como alternativa a los 30.000 dioses que los esclavizaban. Solo había un problema. Las mujeres no estaban en el culto. El culto a Mitra, en definitiva, constituyó toda una esperanza en los tiempos de Jesús. Belsa no había escuchado el nombre de Jesús de Nazaret. Y guiados por él, siguieron la senda del Mar Muerto. Llegaron a una construcción de adobe. Un felaz viejo salió al encuentro saludando a Belsa con una gran reverencia. Eso les llamó la atención a Eliseo y Jasón. Aunque por el momento no le dieron importancia. El anciano los condujo por un lugar donde tenían cocodrilos. Esos animales nunca les gustaron a Jasón y menos a Eliseo. Aquel anciano llamaba a Belsa, señor, y le dieron a Belsa un cocodrilo. Estaba sacrificado. Era de un metro. Siguieron ellos el recorrido. Al pasar por una aduana, fueron de una atendidos. ¿Quién era Belsa? Él cantando alabanzas los conducía por la gran muralla. Más adelante, Belsa les indicó un final de recorrido. La milla. Allí bautizaba a Jeonan. Jasón pensaba que quizá el maestro se había reunido con su primo lejano. Pasaron por una prisionera a la cárcel del Cobre, un lugar considerado maldito. Antipas, como su padre, no permitían un solo movimiento religioso o civil que amenazara el poder establecido. Esa temida prisión era otro ejemplo de la crueldad de la familia Herodiana. Allí perdieron la vida muchos judíos, cuya única culpa era soñar con la libertad. Belsa aconsejó descender hacia Adamilla. El sol no tardaría en ocultarse. Esa noche dormirían en la casa de un hermano, quien los recibió con los brazos abiertos. Y ya los sirvientes les dieron cocodrilo a la brasa. Jasón lo probó y casi lo hace vomitar. A Eliseo, en cambio, le pareció delicioso y comió hasta saciarse. Eliseo bebió también. Jasón no pudo frenarlo. Él lo llamó a Jasón aguafiestas, poco amigo. Eliseo brindó en inglés, por ella, por la más hermosa, por un amor imposible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Jasón, de acuerdo al brindice, dio cuenta que Eliseo estaba enamorado. Quizá esa era la razón de su anormal sequedad en las últimas horas. 25 de septiembre, martes. Al Alba partieron. Jasón le dio un calmante orgánico a su hermano. Fue providencial. Dirigieron los pasos hacia el vado de las columnas. Allí bautizaba a Jehoanán. En ese lugar había mucha gente. Seguro esperaban al bautista. Jasón, cuando se acercó a un grupo de ellos, le dijeron, fuera pagano, fuera del círculo. Tropezó con una piedra y perdió de sus manos la vara de Moisés. De pronto una voz les exigía calma. Era una voz aflautada. Era un hombrecillo de un metro con cincuenta centímetros. Jasón se disculpaba. No había visto el círculo. Miró a su alrededor y vio un círculo de piedras. —¿Buscas a alguien? —No conviene precipitarse, hermanos, decía. No tiene por qué ser un espía. Jasón se presentó como un griego en búsqueda de la verdad. Eliseo era su compañero de aventura. —Busco al que bautiza con agua, el anunciador. —Tendrás que esperar el toque del sofá, le dijeron. En aquella playa dormían unas doscientas personas. —Ese grupo estaban algunos tuyidos, otros atacados por la polio. Esa gente buscaba un milagro. Es de anotar que ese lugar se había convertido en un interesante negocio. Se las ingeniaban para sacar partido. Uno de los vendedores las ofrecía. Era cojo. Tenía una pata de palo. Jasón lo detalló y se dio cuenta que era un cojo falso. En verdad tenía su pie normal. Este le obsequió gratis el agua que hacía milagros con tal de su silencio. El mayor seguía buscando entre los presentes al maestro. De pronto los hombres del círculo de piedras hacían sonar el cuerno del carnero, el sofá. Recordó Jasón, tendrás que esperar el toque del sofá. La gente estaba alerta y hizo silencio. Los evangelistas no decían gran cosa sobre Jehoanán. O también ahora conocido como Juan el Bautista. Jasón escuchó que el hombrecillo recitaba varias oraciones. Enumeraba decenas de alabanzas a Yahvé. Jasón pensaba que ese recito era quizá el anunciador. Se dio cuenta que Eliseo había desaparecido. Eliseo yacía sobre la hierba. Temblaba como una hoja. Temblaba y gemía. Tenía una descarga de arreica. Jasón tembló cuando lo vio. Eliseo estaba ardiendo. Tenía una fiebre alta. —Lo siento —dijo Eliseo a Jasón. El mayor lo tomó en los brazos y lo condujo hasta un claro que estaba cerca de ellos. Eliseo tenía además náuseas, vómitos. Sentía que la cabeza se le estallaba. Le dolía mucho el vientre. Jasón, aunque no sabía lo que tenía Eliseo, buscó las ampollas de barro. Pensó que quizá tenía una gastroenteritis. Eliseo pedía mucha agua. Jasón se enteró que los habitantes de la casa también sufrían los mismos síntomas que Eliseo. Quizá lo que sucedía se debe a la cena. Eliseo empezó a delirar. —Lo siento, mayor. Ellos me obligaron. Sé que está prohibido. Pero ella… Jasón primero le suministraría un antibiótico y un analgésico. Encargó agua y provisiones. Solo una persona llegó con el encargo. Jasón la emprendió contra él. Este dejó las provisiones y rápido se alejó. Una mano de pronto tocó los hombros de Jasón. Era el predicador. ¿Por qué tanta violencia? Y le sonreía a Jasón. El mayor le contó al hombrecito sus penas de ese momento. El hombrecito dio una orden a su gente. Eliseo y Jasón ahora disponían de un techo. Curioso destino. Esos hombres hace unos instantes lo habían amenazado con una espada y ahora cumplían las órdenes de su jefe. Jasón mantenía la dosis y un suministro permanente de agua, frutas. Jasón se disculpó con el hombre que había dejado las provisiones y que se había alejado. Lo llamaban Kessil, quien entró a sus servicios por dos denarios de plata al día. Siempre estará en deuda con él, Jasón. Y también con el destino. 26 de septiembre, miércoles. Fue otra noche larga y en vela. La segunda. La búsqueda del maestro ahora quedaba en segundo plano. Ahora lo importante era Eliseo. El hombrecillo puso sus manos sobre Eliseo, murmuraba unas palabras, dijo confía y se alejó. De pronto se escuchó el sofá. Todos corrieron hacia la playa, hacia el río. Jasón vio a un hombre. Caminaba a grandes zancadas. Era más alto que el maestro, quizá dos metros de altura. Estaba casi desnudo, con un cinto negro de cuero y un taparrabo breve de piel de gacela. No era tan musculoso como el maestro. Su piel era abrazada por el sol. Su cabellera era rubia. Su pelo era muy largo. Recogida en siete trenzas que llegaban hasta las rodillas. Al caminar se agitaban como látigos. Era un rubio llamativo, casi blanco. La gente estaba maravillada con su presencia. Las cuencas oculares y parte de las mejillas aparecían afectadas por una gran mancha en forma de mariposa. En realidad eran muchas cicatrices debido a una enfermedad inflamatoria en la piel. Clavó su mirada en Jasón. Aquel hombre tenía el ojo azul celeste y el centro del ojo era un rojo fuego, pupilas rojas, señal de un albinismo ocular. De su cuello colgaban muchos collares con conchas marinas. Su voz era ronca y hablaba con rapidez. —¿Sabéis que el Espíritu de Dios está sobre mí? —dijo. —Estoy aquí para anunciar la ira de Dios. Es el día de la venganza de nuestro Dios. La gente gritaba venganza. El bautista dijo, —El año de mi desquite ha llegado. Pisotearé a los pueblos en mi ira. Preparados para el fin de los tiempos. Yeoanán ahora tenía en sus manos a unas abejas. Era una colmena. —El mal no hará más daño en todo mi santo monte. Así habla Yahvé. Busca la paz. De lo contrario, esperad la espada. Yo vengo a preparar el camino de otro más fuerte que yo. Si reconocéis vuestros pecados, bajad al agua. Sonó el sofá. Jasón notó que dieciocho personas cuidaban al bautista. No dejaban que la gente se acercara. Yeoanán le preguntaba a un joven, —¿Te arrepientes? —sumergía al joven y le decía, —Limpio. Una mujer seguía en el turno. No le preguntó nada, la sumergió con violencia y no le reconoció su limpieza. Le empujó y gritó, —Siguiente. Así sucedió con todas las mujeres. El sofá acompañaba cada inmersión, menos la de las mujeres. Fueron en total unas doce inmersiones. No hubo más. La gente protestó. Habían lisiados, enfermos, por presentarlos a Yeoanán. Jasón, desde su posición, vio cómo el hombre vendedor de la pata de palo se quitaba las vendas. La gente decía, —Milagro, milagro, por el otro pie que tenía. La gente quería tocar al bautista. Las dieciocho personas lo impedían. Yeoanán abandonó el lugar por una espinosa vegetación. Jasón volvió al refugio. Allí estaba Kessil y Eliseo. Contó lo sucedido. Kessil señaló que no era la primera vez que el cojo actuaba así. Nadie denunciaba el engaño. Jasón luego pensaba en todo lo sucedido. El robo de la bolsa de Ule, la avería de la nave, la recuperación de la bolsa, la inesperada partida del maestro, la fuga en el barco de los muertos. Quizá todo eso había ayudado al encuentro con el de la mariposa en el rostro. Curioso destino. ¿O no era el destino? Ey, aquí amigos del Buen Lector. Aquí hacemos una pausa en este audio resumen. Para guiarnos, llamamos a este audio 2. Gracias por seguirnos, por suscribirte, por hacer parte de esta familia de amigos del Buen Lector. Déjanos tu me gusta, tu comentario. Es importante para nosotros. Ten siempre presente que cuando tú escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro momento, en un próximo audio, y retomaremos este fascinante resumen. No dejes de escucharlo. De nuevo, gracias por suscribirte a este, tu espacio, el Buen Lector. Ey, de corazón, bendiciones.